¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos, buenas tardes. Aquí transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla. Estamos aprovechando que está despejado toda la semana como llovió por aquí y estuvo nublado. No se había dejado ver el volcán bien. Y miren, nada más hoy amaneció despejado. Y dije, vamos a aprovechar para hacerles un en vivo y saludar a todos los seguidores de la página. Saludos a todos los que se vienen agregando. Estamos transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla. Saludos, saludos. Vamos a leer aquí sus comentarios. A Araceli Fernández. Hola, saludos. Letty Rocks me pone. Y te estamos saludando con calma, tranquila. No te me pongas pesado. Ahorita les damos información. Vamos esperando que llegue más gente. Alejandra Ibarra. Desde mi azotea se ve hermoso. Hoy amaneció despejado. Aprovechar para hacer el en vivo. Mercedes López. Saludos desde Puebla. Karina Reyes desde Cancún. Saludos. Joaquín González. Buenas tardes. Araceli Pérez desde Zacatelco, Tlaxcala. Se ve hermoso. Ambos volcanes. Saludos. Yaya Cornejo. Buenas tardes desde Amecameca. Yaya Cornejo. Pues ahorita les traigo información justamente de Amecameca. Porque estaba checando ahorita aquí en un noticiero de Atlixco. Y decían que había habido un sismo hoy. Hace como una hora. Pero pues en los comentarios nadie lo sintió. Entonces yo me metí al Sismológico Nacional para verificar. Y no me aparece nada. Pero me apareció un sismo en Amecameca el día de ayer. Bueno, el día de hoy a las 4 de la mañana. Ese sismo de Amecameca es un sismo, pues, volcánico. Es debido al movimiento de magma del Popocatépetl. Ya ven que ayer en la noche estuvo bastante activo. A las 11 y media de la noche tuvo una explosión. Con fumarola estuvo emitiendo bastante ceniza. Y nos estaban reportando aquí en la página y en el grupo de fans. Que se escuchó el ruido fuerte y que se escuchaba todavía el tremor del volcán en aquella zona. En zonas cercanas al Popocatépetl. Así que bastante activo el volcán. Recuerden, siempre que hay un sismo, pues, el volcán tiende a tener un poco de más de actividad. Como fue el sismo de apenas en Oaxaca. Y pues ha estado bastante activo. Y ahorita ese sismo de Amecameca, pues, es volcánico. Y pues vamos a estarlo vigilando porque bastante activo. Ahorita se ve muy tranquilo, pero da miedo. Da miedo que esté tranquilo el volcán. Prefiero que esté emitiendo fumarolas porque así va liberando la energía poco a poco. Porque, por ejemplo, ahorita que no ha sacado nada, se acumula esa energía y por eso vienen explosiones un poco más intensas. Aparte, en la semana también, al día de ayer, les compartimos unas fotos. Estábamos tomando aquí y se veían unas fotos iridescentes. Esas pueden ser ocasionadas porque ya viene la lluvia y hace un poco de frío. Pero como sería granizo, puede generar ese efecto en las nubes. O como ya lo hemos comentado en otros videos, pueden ser nubes sísmicas. Hay muchos que no creen en eso, pero nosotros que estamos observando constantemente el cielo, aquí lo hemos visto. Ya sea que haya un sismo o ya sea que el volcán tenga más actividad. Porque a fin de cuentas es energía electromagnética que está ahí acumulada. Entonces, esperemos que, por ejemplo, ese sismo de Amecameca de la mañana, fue de 2.5, pero es, a fin de cuentas, ya es un movimiento. Entonces, ahorita vamos a estar investigando de lo que decían que el sismo aquí en Atlixco. Yo ya busqué en el sismológico, pero no hay nada. Pero aún así les vamos a estar informando. Vamos a ver aquí quién más. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a mandar saludos porque me pico hablando y ya no mando sus saludos. Leti, saludos. Reti Rooks, saludos. Ale Castillo, buenas tardes. Aramayo desde Bolivia, saludos. Araceli Fernández, dice que eres por tu saludito desde Cuauhtlancingo. Un saludo hasta Cuauhtlancingo. Angelina de Jesús, hola, saludos. Eliud Santoyo, saludos desde Chilpancingo, Guerrero. Un saludo. Marleni, hola. Amayo de Bolivia, saludos hasta Bolivia. Mercedes López, se ve hermoso. Tiene hielo alrededor. Así es, vamos a hacerle un zoom. A ver. Es que siento que si le hace el zoom como que se pixelea. No sé si es mi cámara. A ver, déjale limpio. No, se pixelea si le hago mucho zoom. Yaya Cornejo, dice, no sabía, pero gracias por la información. Sí, te digo, me metí a investigar y vi ya el sismo este en la Mecameca. Pero ese sismo es por el movimiento del magma del volcán. Entonces vamos a estar checándolo. Victoriano Sánchez, saludos como siempre. Dice, me gusta mucho su transmisión. Saludos, Victoriano Sánchez, Rosa Isela. Saludos desde Tecpangaleana, Guerrero. Un saludo, Charito Cabrera, desde Austria hasta España. Un saludo a Charito hasta España. Y miren, en el Iztaccigua también se ve bien bonito. Y es raro que a esta hora esté despejado. Toda la semana pasada no se dejaron ver los volcanes. Misa Arroyo, desde el centro Bellavista, saludos. Amayo de Bolivia, Tarija, saludos. Minis Picasso. Dice, no sabía que existían nubes sísmicas. Así es, búscalo, búscalo ahí en Google. Pon nubes sísmicas. Y te van a aparecer nubes que se ven como arcoiris. Te digo, mucha gente no cree en eso. O sea, dicen que es... Que no es... Nada más es este invento. Pero nosotros que hemos estado observando, Y cuando se llegan a presentar esas nubes por la zona aquí donde estamos en Atlixco, Una, hay un... O sea, puede haber un sismo. No quiere decir que va a ser un sismo fuerte. No sabemos la intensidad, pero puede ser un sismo ligero. O el volcán va a tener más actividad de la normal. Eso es lo que nosotros hemos observado. Por eso cuando estamos viendo aquí las nubes y veo nube iridicente que se ve como arcoiris, Pues estamos un poquito más atentos. Pero pues no entren en pánico. Hay que solo estar atentos. A Mayo Ángel, gracias. Trayvon Martínez, desde Atlanta, Georgia. Un saludo a Trayvon. León, saludos desde Tlaxcala. Aider Rodríguez, saludos desde Estados de México. Buenas tardes. ¿Cuándo fue su última actividad del Popocatépetl? Fue el día de ayer a las once y media de la noche. En sí le subimos el video. Tuvo una explosión moderada con lanzamiento de material incandescente. Pero estuvo bastante, entró en tremor cerca de tres horas. Porque estuvo, toda la nube, aquí lo estoy señalando. Toda la fumarola se fue hacia acá. Es esta zona, lo que es la zona del Iztazíhuatl y Huejotzingo. Toda esta zona. Entonces como dos horas estuvo emitiendo fumarola. Pero era una fumarola grande. Pero como hacía viento, se estaba yendo sobre la ladera. Pero fue bastante intensa. En sí les compartimos fotos y les compartimos el video. Aquí en la página entren. Ahí estamos siempre subiendo información. Igual en Instagram estamos como actividad volcán Popocatépetl. Ahí también les subimos fotos y el video. Carmen Áviles dice, gracias por compartir tanta belleza como el Popocatépetl. Que nos manda saludos desde Estados Unidos. Saludos a Carmen. Avecaro Pozo. Saludos desde Puebla. Azul Zorrito. Dice que son las nubes sísmicas. Por ejemplo aquí vamos a ver. Aquí me lastima el sol. No se ven. No hay mucha nube por aquí. Pero por ejemplo como si estuvieran estas nubes del volcán. Pero se ven como nubes con arco iris. Se ven de colores. Te digo, chécalo ahí en Google. En sí compartimos apenas antier una foto. Ahí tenemos fotos. Subimos unas fotos del volcán. Y se subió esa foto. Virginia dice, hermoso, saludo desde Pasadena, Texas. Un saludo. León desde Tlaxcala. Manuel Miranda. Saludos mi hermano desde Juchitepec. Un saludo a Manuel. León desde Contla, Tlaxcala. Saludos. Orlando Muñoz. Dice, ¿de dónde estamos grabando? Desde Atlixco, Puebla. Estamos en Atlixco, Puebla. Totalmente en vivo para ustedes. Efraín Uribe Hernández. Saludos de Chincuncua, Estado de México. Amarayo. Dice, en Bolivia no hay volcanes, creo, al parecer. Así que bello volcán. Cuídense. Saludos. A Cersarys. Gracias por compartir. Desde la noche está con lava. Así es. Todo en la noche. En sí les compartimos una fotografía. Y se alcanzaba a apreciar desde aquí. Arriba del cráter. Por lo regular, cuando tiene más actividad, se ve este. La incandescencia se ve rojo. Se ve rojo en la parte de arriba. Y les compartimos la fotografía también el día de ayer. Lilian, Lisboa. Nos manda saludos desde Brasil. Un saludo. Ella es fan destacado hasta Brasil. Gracias por seguir la página. Leti Becerril desde Ciudad de México. Mimis Picasso. Dice, yo entro en pánico desde que veo que ustedes están en vivo. No tengas miedo. No pasa nada. Simplemente estamos dando información. Y pues estar atentos, ¿no? Con todo lo que ha pasado del sismo. Por ejemplo, el día del sismo aquí en Atlixco. Yo ni lo sentí. Dicen que sí se sintió fuerte. Pero yo todavía estaba durmiendo a esa hora. Ahorita tengo horario de cuarentena. Te paras a las doce y te duermes a las cinco de la mañana. Entonces ando desfasado. Y no lo sentí. Pero sí reportaron que se sintió bastante fuerte. En sí también les compartimos videos de algunas imágenes del sismo. Pero sí estuvo fuerte. Avelina Carmona. Saludos. Está viendo aquí el video. Eva Yudit. En sí, Ave Carmona fue la que tomó la foto de la nube. Nada más que ya se cotiza y no quiere hacer videos ahora. Eva Yudit. Dice, saludos desde Catepec, Estado de México. Azul Zorrito. Gracias por la información. Azul Zorrito. Dice, estar al pendiente. Así es. Pues solamente hay que estar al pendiente en cuanto a la actividad del volcán. Y aparte, pues, ahorita con los sismos que ha habido. Carolina Amado, desde Bogotá, Colombia. Saludos. Concha Alvarado, desde Chetumal, Quintana Roo. Azul Zorrito, desde Grajales, Puebla. Un saludo. Janet Plata. Saludos. Violeta López. Saludos, Violeta, desde la Ciudad de México. Miriam Iturbide, desde Iztapalapa. Martín Hernández, desde Catepec, Estado de México. Dice, padrísimas postales. Sí, hemos estado subiendo bastantes fotos. Recuerden, si es alguna foto de ustedes, pues, ahí, este, déjenos mensaje para que les pongamos los créditos. Porque a veces nos mandan fotos y ni nosotros sabemos de quién son las fotos. Pero, pues, lo importante es compartirlas para que ustedes las disfruten. Reyes Rodríguez, dice, saludos, hermoso Goyos, de Ciudad de México. Saludos a Reyes Rodríguez, ellas, fan destacado. Gracias por seguir la página. Recuerden, si quieren ser fans destacado, pues, comenten, compartan. Y dejen su corazoncito para que les llegue su insignia. Ahorita, este, me apareció una opción de fans. Donde vamos a estar, este. Eso, apenas ayer me llegó la invitación de parte de Facebook. Entonces, ya la activamos para que puedan ustedes ser coordinadores. Los coordinadores son los que apoyan la página. Y se va a crear un grupo para los coordinadores especiales. El grupo va a haber en vivos especiales para ese grupo. Va a haber igual, va a ser contenido, digamos, exclusivo para la gente que se suscriba ahí. La suscripción es de 99 pesitos, 95. Ahí para los que quieran. Ayer me apareció la opción. Y ya en la página, al parecer, creo que ya aparece la opción. Ahí los que quieran estar. Pues, va a haber, este, en vivos especiales solamente para los del grupo. Va a haber un grupo VIP. Donde vamos a subir información. Y también va a haber material exclusivo. Entonces, vamos a estar ahí creando un poquito para los que se suscriban ahí a esa opción. Martín Barreto, desde Long Island, New York City. Saludos a Martín. Delgado Regis, dice que está hermoso. Maricel Rivera, desde Bogotá. Un saludo. Pablo Serrano, saluditos desde Mexicali. A mi bonito Atlisco. Pepe San Juan, desde Chimalhuacán. Dice, desde acá se ve el volcán. Saludos, Pepe. Mora Perla, desde Brooklyn. Ricardo Sánchez. Saludos fraternos desde Hermosillo, Sonora. Un saludo hasta Hermosillo. Ahorita hemos estado compartiendo los videos. No sé si ya los vieron de los ovnis y el Popocatépetl. Están bastante buenos. En sí, en la explosión de ayer. Subimos el video y está en la explosión y se ve. No sabemos si es un ovni o es una estrella que pasa así atrás del volcán. Métanse a ver el video. No dura mucho, son como 10 segundos. Se ve la explosión y se ve cómo pasa la... Pues parece como ovni o no sé si es una estrella fugaz, pero se ve bonito. Y eso se capturó el día de ayer después de la explosión. Gabriela Cedillo, desde San Diego, California. Pepe San Juan dice, aquí se aprecian los dos volcanes. Así es, pues aquí también estamos... Está despejado, como hizo un poquito de viento, se despejó. Corona Marvel, desde Los Ángeles. Azul Zorrito dice una pregunta. ¿La Malinche es un volcán activo? Sí, la Malinche es un volcán sísmicamente activo. En sí, en los años 90 tuvo un poco de actividad sísmica y tuvo un poco de... de exhalación de gases. Entonces, tenemos aquí en la página cerca de 600 videos y ahí tenemos un reportaje acerca de... de cuando fue la... lo de la Malinche. Es Popocatépetl, Iztaccíhuatl. La Malinche no se alcanza a ver porque está aquí este cerro, pero la Malinche está de este lado. Igual abarca lo que es el estado de Puebla y Tlaxcala. Y estuvo... Es sísmicamente activo. En sí, en ese reportaje indica que es peligroso. En sí, es más peligroso la Malinche para Puebla que el Popocatépetl. Porque Puebla está cerca de 50 kilómetros del Popocatépetl y la Malinche está más cerca. Voy a buscar el video y se los voy a volver a compartir aquí en la... en la página para que lo chequen. Hay una zona en sí, donde el del periférico aquí en Puebla, donde se ve el Popocatépetl, se ve el Iztaccíhuatl, se ve la Malinche y se ve el pico de Orizaba. Se ven los cuatro volcanes de aquí de Puebla. Se ven muy padres. Don Gray, saludos. Alma Rosa, buenas tardes. Saludos, Corona Marbel, saludos. Pues ahora sí. Me despido. Tengan excelente tarde. Ahí les vamos a estar subiendo información. Fotos, videos. Alma Rosa desde Yautepec, Morelos. Saludos. Y pues ahí vamos a estar al pendiente de cualquier actividad del volcán. Y pues cualquier cosa de sismos o que tenga que ver. Y les vamos a estar compartiendo aquí también en la página un poco de información. Tengan excelente tarde. Y recuerden, nos vemos en la próxima explosión. Chao.